Nací y me crié en Los Ángeles, California. Nunca me gustó la escuela, pero desde niño he tenido mente de negociante. Eso me ha llevado a tomar buenas y malas decisiones. Mi vida no es perfecta, pero vaya que en Estados Unidos siempre tuve lo que muchos desean. Mujeres, diversión, excesos y mucho, pero mucho dinero. El dinero es necesario para vivir, pero a algunos nos gusta tener más de lo necesario para vivir. Y el querer tener más y más me ha llevado a tomar esta decisión. Estos últimos seis meses en California hubo cambios en el gobierno, y los policías asociados conmigo para mis negocios sucios han sido removidos de sus puestos. Eso me ha llevado a meterme en fuertes problemas legales, y mis abogados me han notificado que están cerca de meterme preso. Así que de tantos países y ciudades que pasan por mi cabeza para rezar mi vida, elegí Culiacán. Acá tengo un par de familiares, y aunque aún no sé qué será exactamente el rumbo que tomará mi vida, esta ciudad se adapta al estilo de vida que estoy acostumbrado a llevar. Mi nombre es Frank Montana, mejor conocido como El Fader. Y aquí comienza lo que podría ser mi nueva y mejor vida. ¿Podré tomar mejores decisiones y corregir por el buen camino mi vida? ¿O seguiré por el camino de lo ilegal alimentándome avaricia? No lo sé, pero de lo que estoy seguro es que jamás me permitiré pasar hambre, ni mucho menos tener menos de lo que quiero.